Este amor apasionado Anda loco alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé perder Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tenías mucha razón Y algo cazó el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tenías mucha razón Y algo cazó el corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver ¡Olé, mi niña! ¡Mi niña bonita! Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Por volver, volver, volver Yo quiero volver contigo Cosita buena Ay, cosita rica Por favor, yo te lo pido Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Por volver, volver, volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Mira, yo sé perder Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Por volver, volver, volver A mí Donde quiera que estés Te voy a buscar Cosita más rica Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Por volver, volver, volver Por volver, volver, volver Por volver, volver Con la frente marchita La nieve de los años Platearon mis cien Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Que han dado su alborotado Que han dado su alborotado Por volver, volver, volver Por volver, volver Haremos de nuestro amor Lo que siempre hemos soñado Pues al tenerte a mi lado Yo no te quiero perder Y volver, volver, volver Y volver, volver, volver A este amor apasionado Que han dado su alborotado Que han dado su alborotado